Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Quisiste en que a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier bendito Pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú a recordar No me habrás de buscar Si tuvieras vergüenza Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú a recordar No me habrás de buscar Tal si tuvieras vergüenza Que, que Que el sindicato Ataca Me viste Me viste Yo voy a llorar Yo voy a llorar Yo me viste Yo voy a llorar 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 Toma tu limosca, toma tu limosca Toma tu limosca, toma tu limosca Toma tu limosca Ya no quiero hablar contigo, ni siquiera ser tu amigo Y por mucho que me ruegues, no quieres nada conmigo Toma tu limosca, toma tu limosca Toma tu limosca, toma tu limosca Igual que tú hay mucha gente, con arrogancia inocente Se revisten de privanza, para engañar a la gente Toma tu limosca, toma tu limosca Toma tu limosca, toma tu limosca Toma tu limosna Toma tu limosna Toma tu limosna Toma tu limosna Te regalo 10 centavos Si puedo te doy 15, 20, también 25 No me pidas otra cosa que solo te puedo dar Una pequeña limosna de amor Toma tu limosna Toma tu limosna Toma tu limosna Toma tu limosna